Y así comienza la farra, ¿saben dónde? En Wolf. Este es el primer sábado del 2017 y vamos a ver si es verdad o es mentira que todo el mundo está aquí en Wolf. Venga. ¡Que vivan las mujeres! Estas son las mujeres más lindas que he visto esta noche aquí. Mírala. ¿Y qué están celebrando mujeres hoy día? ¡Cumpleaños de la China! ¡Cumpleaños de la China! ¿Cuántos años cumple China? ¡22! ¡22 añitos! ¿Y el novio? ¿Por ahí está? ¿Dónde está el novio? Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos. ¿Tú eres el novio de la China? Soy el novio. ¡Vamos! ¿Ya vieron cómo se invierte la mujer aquí? No, pero más de semana, no, no. No, pero más de semana. ¡Vamos! ¡Adiós! Yo le veo esa cara Yo dije que le pasa algo Y es el muchacho que le dijo algo ¿No qué? ¿Qué le dijo? Que viene sin permiso, dice Pero mira cómo mueve Mueve, mueve Yo quiero ver la mujer Así es como le gustan las mujeres Que se mueven Estrés, estrés Oiga, ¿y por qué mujeres son? No hay hombres No creo ¿Serio? ¿No hay hombres? Y la niña es muda parece, ¿verdad? Yo no sé, parece que es mudita ¿Saben por qué está así? Porque ya no puede ni hablar Así comienza el año Se ha bebido hasta el agua de los floreos Esta niña Pero moverse sí puede Miren cómo se mueve Y la niña es muda parece, ¿verdad? Y la niña es muda? No parece que no se mueve No parece que no se mueve Váно por de los floreos Y la niña es muda parece, ¿verdad? Hermano, ¿qué estás festejando hoy día? El cumpleaños es un amigo. Ay, está por ahí el amigo. Hola, ya está. Ustedes mejor se fueron para acá para que no los vacilen y estén tranquilitos aquí. Claro, aquí nadie nos molesta. En corto, en corto. En corto. Solamente nosotros nos vamos a entrenar. Báilele, báilele. Mira, las mujeres les piden. ¿Cómo es? ¿Ustedes qué les piden? Obvio, pues claro. Báilame, báilame, báilame. Ahora es al revés. Tú báilame a mí. Bueno, y aquí encuentro otra pareja que estaba aquí disfrutando aquí al entrar. Yo creo que la gente se queda aquí porque aquí está el aire concienado. Está chévere, ¿no? Claro, está fresquito, está fresquito, está fresquito, está fresquito. Eso bueno. Oiga, y usted me decía que me viene desde hace dónde. ¡Es Fizz! La gente lo sigue de Fizz. ¿Usted sabe cómo se llama este programa entonces? Claro. Y nada más. Ya lo dijeron ellos. Ahora aquí en Wolf. Y aquí mismo van, entran, salen, porque la veo que entraron, que salieron. No sé qué mismo van a hacer. A ver, ya se decidieron qué van a hacer. Yo recién salí. Nos quedamos. A ver, a ver. ¿Las tres solas? O sea que yo me puedo quedar con usted. Que obvio, pues. ¿Cómo que no hay hombres? ¿Y yo sí puedo quedarme con usted? ¿Bailar? Me quedo aquí bailando de una vez, bailamos los tres. A ver, ven. A ver, ven. ¡Pegao, pegao, pegao! Ella lo baila pegado. ¡Apretadísimo! Y nada más.